Bueno cracks, nueva venta en el Lobo, otra venta más, ya estamos en la sexta venta de Gimnasia de Grima La Plata Bueno gente, vendimos a Matías Melluso, nuestro lateral izquierdo Matías Melluso Mellu fue vendido por 550 mil dólares al Pafos de Chipre Si, el quiso, decidió, bueno, irse a Europa, bueno, lo vendimos, lo tenemos que vender porque necesitamos plata La verdad que una venta que a mí no me gustó para nada porque Melluso tiene que ser indiscutible en nuestro equipo Era nuestro capitán, uno de nuestros capitanes Pero bueno, se nos fue un jugadorazo, un jugadorazo Melluso, para mí uno de mis favoritos del Lobo Pero bueno, encima nos costó traerlo también, pero bueno, nada, bueno, ese igual le salió del club de cincha del Lobo Pero bueno, espero que le vaya bien, que tenga éxitos en Europa, él quiso decidir, también tenía una oferta de Independiente del Valle Pero la rechazó, igual se fue a Chipre, quiere, espero que vaya a explorar mucho Europa Y bueno, espero que este dinero lo podamos invertir bien en el Lobo Así que bueno, vamos gimnasia todavía